Maldito licor Llevo diez días tomando licor Pa' borrar las penas de una cruel traición Por una mujer ingrata que de mí se burló Porque me la paso tomando licor Hoy vivo borracho en cualquier rincón Por culpa de ella que me abandonó El licor no cura este gran dolor Ya encontré la cura pa' este gran dolor Pagar como pagan creo que es lo mejor Si a mí me traicionan las traiciono yo Hoy vivo mi vida sin fe y sin amor Porque me he entregado al maldito licor Lo que yo tenía él me lo quitó Sin amor, sin dinero a mí me dejó Siento un desespero de esta situación Y no sé hasta cuándo tomaré licor Ya llevo diez días tomando licor Pa' borrar las penas de una cruel traición Por una mujer ingrata que de mí se burló Porque me la paso tomando licor Hoy vivo borracho en cualquier rincón Por culpa de ella que me abandonó El licor no cura este gran dolor Ya encontré la cura pa' este gran dolor Pagar como pagan creo que es lo mejor Si a mí me traicionan las traiciono yo No, 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 no Gracias por ver el video.